Esta chiquita Tony Alba le regalaron el Ministerio de Economía, su papi era así, con vizcarra, su papi, su api. Y esta señorita, ¿cómo va a comprar? En ese momento, señorita, hoy casada con el señor Tittinger, que es otro periodista alucinante, que le ha regalado unos puestos increíbles, ¿no es cierto? Pero, en fin, es su problema. ¿Cómo va a comprar, Quique, ella, con el presidente de la República, una reunión, las pruebas rápidas chinas? ¿Qué tiene que ver ella reuniéndose con gente con pruebas rápidas? Y ella salida, ¿te acuerdas? Con la mano sudorosa, en todas las conferencias de vizcarra, cuando habían recluido al Perú. Después ella, es parte del famoso tema reactiva, que es otro misterio que nadie quiere tocar. Y justo en la estadía de la presidencia es que salta esto ultimito, Quique. Ella, siendo presidente, cobraba con Edmer Trujillo, con Extremadura. Siendo esto último, Quique, por favor, contextualice lo que la gente sepa. Era cuando era presidente, cuando tenía al Perú enclaustrado y daba sus conferencias de prensa, el tipo tenía una maquinaria de corrupción en vías nacionales. Siendo presidente, esto ultimito, en donde está metido Extremadura, Oiro, Revilla, ¿y cuáles son los últimos dos que han tirado dedo, Quique, con respecto a los tubos y tal? Montenero, los tubos y las bolsas de plata. Uno de los últimos, este, Víafuerte. Al sí de Víafuerte. Esto es cuando ha sido presidente. Y tenía a toda la prensa, ¿no es cierto?, mirándole la cara. Por eso ahora en la prensa no quieren tocar este tema, Quique. O tú lo ves que lo toquen continuamente, ¿no es cierto?, en América. Que Martín Vizcarra sale continuamente en Canal N. como lo sacaban a Chávarri, por dar un ejemplo.